Música 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 y pude darme la cura, la esperanza de mi cuerpo intentó, intentó sobre la selva y pude darme la cura, la esperanza de mi cuerpo intentó, intentó sobre la selva y pude darme la cura, la esperanza de mi cuerpo intentó, intentó sobre la selva y pude darme la cura, la esperanza de mi cuerpo intentó, intentó sobre la selva y pude darme la cura, la esperanza de mi cuerpo intentó, intentó, intentó sobre la selva Solito negro es tu cuerpo, solito negro es tu cruz Solito negro es tu cuerpo, y el más negro es tu cuerpo Solito negro es tu cuerpo, y el más negro es tu cuerpo Solito negro es tu cuerpo, y el más negro es tu cuerpo Solito negro es tu cuerpo, y el más negro es tu cuerpo Solito negro es tu cuerpo, y el más negro es tu cuerpo Solito negro es tu cuerpo, y el más negro es tu cuerpo ¡Suscríbete al canal!